En el primer partido de pretemporada entre Instituto y Racing, la victoria fue para la Academia. Fue por 2 a 0 el triunfo del equipo que dirige Gustavo Coleoni. Los dos goles, el delantero Padua, un delantero interesante que aprovechó las dos chances que tuvo Racing en el partido. Ambas por sendos errores de Instituto, errores defensivos. El primero una falla en la salida de Damiani, el segundo una falta de cálculo de Alemán en un cabezazo, después un cierre de Erpen ante Rivero y le quedó la pelota al delantero académico que fusiló a Chiarini. Así que un auspicioso refuerzo para la Academia que se mostró bien ordenado para esto, mucha presión, típico el equipo de Gustavo Coleoni. En cambio, Instituto generó pocos, tres situaciones con sendos cabezazos, dos del Monito Fernández, uno de Alemandi, pero sin mayor riesgo para el arco defendido por Gerardo Godoy. El equipo que dirige Darío Franco intentó jugar por abajo, pero sin mucho éxito. La tempranera expulsión de Leandro Coronel le quitó su eje en el medio juego y su lugar fue ocupado por Gaitán, reubicado en ese sector que definitivamente no anduvo. También, así como la expulsión del Coronel, también se fue expulsado a Barzotini. Por el carácter de amistosos fueron reemplazados ambos. Y el Instituto no tuvo el juego que se esperaba. En el otro partido, entre los equipos alternativos de ambos, el triunfo fue para la gloria por 2 a 0, goles de Alemandi y Rebole.